La fiebre de los videojuegos protagonizados por animales está más alta que nunca y tras el gatete de Stray o el anuncio del alocado God Simulator 3 en el que vamos a tener que jugar como una cabra llega ahora Squirrel with a Gun un juego protagonizado por una simpática y peligrosa ardilla que ha desarrollado Daniel Dentremont un criador de videojuegos indie de Nueva York que ha creado un sandbox centrado en la exploración y en el combate en el que deberemos de luchar contra diferentes agentes gubernamentales usando diferentes armas aunque también podremos usar ataques cuerpo a cuerpo para desarmarlos en el juego también será muy importante la movilidad pudiendo trepar y saltar con la agilidad naturales de una ardilla y usando a nuestro favor el retroceso del arma para salvar grandes distancias además no todos serán disparos o castañazos en este juego ya que también podremos hablar con los vecinos del vecindario y ayudarles a comprar golosinas en este videojuego que llegará próximamente a PC aunque no tiene fecha de lanzamiento confirmada